Chapa Suárez Arranca Barraza El pase de la pistura para Infante Doble y falta Marca de Chufler Ahora para Naylor Se anima el triple Y anota el triple Para el equipo de Valdivia La torce a 13 de la cuenta Barraza se vuelve a animar Y anota otra vez El segundo triple consecutivo Pasa por la derecha El pase para Infante Mano zurda La bandeja Dos más Para Abancur El rebote para el equipo de Valdivia Con dificultad Sobre la dejo a Tachuela Que va arriba Y anota En el contragolpe Francisco Bravo En el inicio del tercer cuarto El Chapa Atacando la canasta Con Tablero Anotando dos más Para el equipo de Anzudo 12 puntos para el Chapa Y la ventaja es decir Amado Amado Quirón Naylor Isla Y Bravo Los cinco de Valdivia Iniciando el tercer cuarto Ahí está Cameron Naylor Pase de Isla La pintura El paso hacia la derecha Enfomado con espacio Para el triple No convierte el rebote Lo pelea Quirón También Cameron Naylor En el malo caso Dos más Para el equipo de Valdivia Cam Valdivia Chopler El pase para Vera Se anima el triple Renato Vera Para el equipo Otra vez empatado Cameron Naylor Ataca Arriba Con Tablero Vale Por tiro de infante Pase el argentino Chopler arriba Con Tablero Y anota Dos más Para Van Kuhn Que recupera Hasta el Chopler A buscar Amado La pelota El pase La pintura Gol Picadona De Ignacio Ansaldo Seguramente Será ¡Gracias! ¡Gracias!